¡Suscríbete! Él no puede estar ausente en este acto político, es por eso que estamos suspendiendo este acto. Chi Yun no fue presentado oficialmente, pero apareció ante los medios de comunicación la mañana de este viernes como candidato a la presidencia por el Partido Demócrata Cristiano. Soy doctor Chi Yun Chung, soy médico, soy pastor, soy elegido como presidenciable por parte del PDC, estoy ya entrando a esta carrera política. Chi Yun, con la nacionalidad boliviana de origen coreano, aseguró que cumple con todos los requisitos para optar a la candidatura presidencial por el PDC. ¿Tiene legretas al servicio militar? Sí, entonces cada uno de los requerimientos yo los tengo completados, entonces ya eso, ya en el transcurso vamos a hablar. En sus declaraciones ante la prensa enfatizó que adoptará las propuestas de Jaime Paz Zamora como el federalismo. Sí, en realidad nuestro vínculo que hemos tenido con el PDC coincide cabalmente conmigo y también con la propuesta que tuvo el expresidente Jaime Paz Zamora, que significa el federalismo. Por otro lado, dijo que apoyaría algunas políticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Si Estados Unidos tiene intención de que haya la proliferación nuclear en el mundo, obviamente que nosotros estamos en apoyo al bloqueo de todo ese tipo de proliferaciones de armas nucleares. La candidata a la vicepresidencia del partido demócrata cristiano, Paula Barriga, señaló que aún no está confirmada la candidatura a la presidencia del Chi Yun. La propuesta aún estaría en debate en el Comité Nacional del Partido.